¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, la crónica de una renuncia anunciada, pero sorpresiva. A ver, lo primero porque se especuló con ella durante muchos meses. Lo segundo porque ayer le notificaron en un evento de mujeres que se trasladara urgentemente a Palacio Nacional para encontrarse con el presidente López Obrador, con quien habría de sucederla en la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, y con la novedad de que regresaría al Senado de la República. Es la crónica de una dama, doña Olga Sánchez Cordero. ¿Qué puedo decir sobre su trayectoria pública? Es de lo mejor que puede haber. Una mujer ejemplar, íntegra, honesta, con principios, con ideales. Entonces va al Senado de la República. Y por ese motivo he invitado para que ocupe el cargo de secretario de Gobernación a mi paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, le pido a mis paisanos que se le permita, Adán, venir a ayudarte. La dos. Antes de la dos, déjame decirle que yo también estuve como ustedes observando el lenguaje corporal y gestual de doña Olga, ¿verdad? Bueno, la verdad es que sí, 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 fue muy notorio. Ahora, ¿a quién es Adán Augusto López Hernández, el nuevo secretario de Gobernación? Bueno, es una de las personas más cercanas a Andrés Manuel López Obrador, es su primo. Fue militante del PRI a lo largo de 25 años, como López Obrador. Sin embargo, en 2001 renunció al tricolor para sumarse al partido de la Revolución Democrática, como López Obrador. Fue coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador en los años 2000 y 2006. Ha sido notario público y titular en la notaría número 27 del estado de Tabasco. Fue diputado local en la 69ª legislatura de su estado y en 2009 diputado federal para el periodo 2009-2012, todavía por el PRD. En 2012 fue electo senador y en 2014 dejó al partido del Sol Azteca como López Obrador para integrarse a las filas de Morena, que fundó López Obrador. En 2018 compitió por el cargo de gobernador de Tabasco por la coalición Juntos Haremos Historia, impulsado por López Obrador. Una elección que ganó, cargo que asumió el 31 de diciembre de ese año. Y hoy ya es el secretario de Gobernación del gobierno de López Obrador. Y un fuerte competidor, dicen, será. Bueno, dicen que un fuerte competidor en la carrera presidencial del 2024. La 3. ¿Pero qué representa este cambio? ¿Por qué lo hace López Obrador en este momento y qué señales manda? Hablé esta mañana con mi estimadísimo José Antonio Crespo, un prestigioso analista político y profesor investigador del CIDE. ¿Qué significa el cambio que acaba de anunciar ayer el presidente López Obrador en la Secretaría de Gobernación? Así de abierta la pregunta, José Antonio. Sí, yo lo que interpreto es que ahora sí va a dar una utilización política de la Secretaría de Gobernación, que estuvo básicamente congelada la primera mitad. En realidad le quitaron funciones y tuvo un papel más decorativo que otra cosa. Ahora esta segunda mitad, que se percibe más complicada para López Obrador, se ve que tiene ya ahora menos poder, menos control de las cosas, sí quiere apoyarse en la Secretaría de Gobernación. Va a volver a rehabilitar en alguna medida las funciones de la Secretaría con alguien de su entera confianza, con alguien muy cercano a él. De tal manera que yo creo que sí va a meter segunda, ahora con ayuda de la Secretaría de Gobernación, para enfrentar los problemas propios de esta segunda mitad, que se ve más complicada que la primera mitad para López Obrador. La cuatro, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, impidió el paso de la camioneta suburban donde viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se dirigía al cuartel de la Defensa Nacional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En la séptima región militar presidiría la reunión de Gabinete de Seguridad y la conferencia de prensa diaria a la mañanera, pues. Pero el titular del Ejecutivo decidió quedarse en la camioneta. Ahí está, inédita la conferencia. Ahí se quedó el presidente en la camioneta, dijo, no me voy a dejar presionar ni hacer chantajes. Dejó en claro que no entraría por la fuerza a la zona militar. como protesta, dijo, se quedó ahí como protesta por los abusos de los grupos que bloquearon su paso. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie. Hemos atendido a los maestros de México y los vamos a seguir atendiendo. He hablado más que las veces que lo he hecho con el CENTE. He hablado con la CENTE, creo que en ocho, en diez ocasiones me ha reunido con ellos. Pero en el caso de Chiapas y también en Michoacán hay intereses creados también en la dirigencia. Esto no tiene que ver con las bases del magisterio. Lamentablemente suceden estas cosas. Entonces, yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado. López Obrador permaneció más de dos horas dentro de su vehículo, encerrado. Se negó al diálogo que le pedían. Bajó dos o tres veces la ventanilla para decirles que no se iba a dejar presionar. Bueno, hasta que los integrantes del magisterio se hartaron y terminaron con el bloqueo. Es la primera ocasión a lo largo del actual gobierno que López Obrador no está en la mañanera debido a estos manifestantes de la CENTE que le impidieron llegar a donde se estaba efectuando su conferencia. La cinco inició el fin de semana con una tregua en el pleitazo protagonizado entre el presidente López Obrador y el panista Ricardo Anaya. Ayer, después de una mañana de múltiples recriminaciones en uno y otro sentido, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor determinó posponer la audiencia contra Ricardo Anaya en la que se le imputarían los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La decisión del juez atendió a la falta de conocimiento por parte de la defensa de Anaya del contenido de la carpeta de investigación. Nunca se las quisieron enseñar. Bueno, para la nueva cita que fue programada con fecha de 4 de octubre, estamos viendo imágenes de archivo de los viajes que hizo Anaya por diferentes lugares del país en una nueva campaña. Bueno, para la nueva cita que fue programada con fecha de 4 de octubre, el juez Villaseñor dejó en claro una condición. Que el panista se encuentre en territorio nacional en el momento de la videoconferencia. Y es que ayer jueves el Instituto Nacional de Migración, si lo traen cortito, informó que Ricardo Anaya salió del país en un vuelo privado desde el aeropuerto de Reinos a Tamaulipas el pasado 5 de julio. La Fiscalía General de la República alerta que el panista viajó con destino a Texas en los Estados Unidos, aunque se desconoce en estos momentos su ubicación exacta. La 6. A 72 horas del inicio de las clases presenciales en el nivel básico, México registró este jueves 20.633 nuevos casos de contagio y 835 muertes por COVID-19. El total de contagiados en el país desde el inicio de la pandemia de COVID-19 se ha confirmado ya en 3.291.765 y los muertos se contabilizan en 256.000, aunque hay otros criterios, por ejemplo, el Inegi, que dice, ¿por qué hubo muchos más muertos en el 2019? ¿Y por qué está habiendo más muertos en el 2020? Pues es por el coronavirus. Lo que pasa es que hay muchas personas que mueren en su casa o que no se han contabilizado por una u otra razón, pero la verdad es que ya llevaríamos, según este criterio, más de medio millón de muertos o hasta 700.000, dicen algunos, como los de la Universidad Johns Hopkins, por ejemplo. En la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación se ha inmunizado, por lo menos con una dosis, a más de 82 millones de personas, de las cuales 32 millones, es decir, el 57% completó su inmunización. Son los datos oficiales. En otras notas, la Secretaría de Educación Pública informó que no será obligatorio el que los alumnos acudan al regreso a clases que arranca este próximo lunes con uniforme o útiles nuevos. Pidió únicamente que asistan con ropa limpia y que si desean reciclar útiles escolares del ciclo anterior, pueden hacerlo. En tanto, el Seguro Social comunicó que más de 550.000 personas, entre integrantes de escuelas, padres de familia y estudiantes, han tomado alguno de los cursos para un retorno seguro a clases, además de las medidas de higiene necesarias para prevenir la transmisión del COVID-19, se capacitó sobre las acciones a realizar si se detectan uno o más individuos con síntomas de coronavirus en los salones de clase. Se recomienda el filtro sanitario, el uso de cubrebocas, sana distancia y desinfección de manos. Así que, bueno, si usted decidió que vayan a la escuela, cuidemos, por lo menos, cuidemos a nuestros niños, cuidémonos todos. La 7. A casi cuatro meses de la tragedia de la línea 12 del metro, en la que murieron 26 personas y quedaron 200 heridas, seguimos a la espera de respuestas. Y para ello habrá que esperar todavía más. Por un lado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó el pasado lunes que la empresa noruega DNB pidió dos semanas más, ya harta esta empresa Balin, dos semanas más para la entrega del segundo informe sobre las causas del accidente. Y por el otro están las demandas de las víctimas del accidente ocurrido el pasado 3 de mayo. Sobrevivientes y familiares de los muertos por el desplome de un puente de la llamada también Línea Dorada denuncian que no han recibido el apoyo ofrecido por las autoridades. La jefa Sheinbaum, por su parte, dice, dice que se ha dado seguimiento puntual y personal a todos y cada uno de los casos. Por su parte, el comisionado ejecutivo de atención a víctimas en la Ciudad de México, Armando Ocampo, afirma que el 98% de las familias de las víctimas ya fueron indemnizadas y que para ello se destinaron 156 millones de pesos. Ya sabe que este gobierno todo lo arregla a billetazos. Habrá que esperar. Ahora, el próximo viernes, fecha en la que se cumplen cuatro meses del colapso de la Línea 12 para conocer más detalles de la situación en voz de los propios afectados. La ocho, la tormenta tropical Nora, con radio de 370 kilómetros, se acerca peligrosamente a territorio nacional con riesgo de convertirse en huracán categoría 1 en el transcurso del sábado al impactar las costas de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Su paso podría generar lluvias torrenciales, inundaciones y desbordamiento de ríos, así como deslizamientos de tierra y daños en caminos y carreteras. Nora avanza muy cerca de la costa de Manzanillo, Colima, a una velocidad de 400 kilómetros, vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y ráfagas de 100 kilómetros. Así que, a tomar precauciones. La nueve, el Estado Islámico se responsabiliza de los atentados explosivos que tuvieron lugar este jueves en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, en Afganistán. Hasta el momento son más de 170 los muertos que dejaron estos ataques, entre los que se encuentran 13 soldados estadounidenses. El número de heridos rebasa los 170, incluidos 18 miembros de las tropas de Estados Unidos. Esto además de los muertos. En respuesta a esta situación de emergencia, Joe Biden, el presidente estadounidense, prometió represalias en contra de los autores de los ataques y asumió la responsabilidad de las bajas en el marco de su salida de Afganistán. Ello, en medio de una ríspida conferencia de prensa, le tupieron, lo cuestionaron. Ahí sí son conferencias de prensa de adeveras, no como las de ya saben quién. Bueno, ahí fue duramente cuestionado por algunos periodistas. Para aquellos que llevaron a cabo este ataque, así como para cualquiera que desee daño a Estados Unidos, sepan esto. No perdonaremos, no olvidaremos. Los perseguiremos y les haremos pagar. Estos terroristas del grupo Estado Islámico no ganarán. Rescataremos a los estadounidenses allí. Sacaremos a nuestros aliados afganos y nuestra misión continuará. Estados Unidos no será intimidado. La 10. Y si les parece, cerramos con una deliciosa crónica de Juan Ayón, aunque no se trate de platillos, sino de objetos. Kitsch, de lo popular a lo fifí. En el caminar por las calles principales de la ciudad, o en las plazas comerciales, siempre ubicas tiendas que imitan lo antiguo, lo estético y el arte. Incluso vas a provincia y te encuentras con esa clase de objetos que son lo contrario al estilo minimalista. Son productos adornados con flores de papel o plástico, colores chillantes y rematadas con series de luces LED, como las imágenes de los santos en cuadro o pintadas en una cara de los CDs y las cruces católicas de todos los tamaños. Son objetos copiados de los originales, pero cargados de elementos llamativos o extravagantes donde predominan el rosa chicle, el azul cielo y los verde y rojo de las manzanas. Esta tendencia contraria al arte es el estilo kitsch, palabra alemana que se traduce como cursi o de mal gusto, pero que comercialmente es un éxito. Continúe mi visita a esta tienda y siempre te llaman la atención los teléfonos antiguos, las charolas para poner tu bebida, las figuras de personajes de otros países de otras épocas abrazadas del oso yogui. En estas tiendas atiborradas de cientos de objetos podrás encontrar miniaturas de los dioses del antiguo Egipto, junto con un cuadro de la Mujer Maravilla o de Batman y estatuas de caballos de tamaño natural con su jinete. En un salón de la tienda me encontré también con una cama del Batimóvil, en la pared pintada de verde limón, un cuadro del santo con la máscara cargada de diamantina plateada y en una repisa verde una veladora de plástico roja con una llama artificial generada por pilas y sobre una mesa un frutero de yeso con frutas de plástico. Estoicamente aguanté la combinación y el estilo cargado. Sería imperdonable que no estuviera la Torre Eiffel y la Venus en todos sus tamaños y texturas, las charolas de las meseras de los cincuentas o de la pequeña Lulu. Y a un lado, las pick-ups azules miniatura donde paseaban a Lassie. También alcancé a ver corazones rosas, los siete enanitos y blancanieves junto al gato japonés que mueve su pata atrayendo la abundancia. Ya después de un buen rato salí y con cuatro paquetes de mis compras. El estilo kitsch se encuentra en todas las casas o casi en todas las casas, pero llega un momento que estorban y que son de las 8,599 cosas que no te sirven para nada. Resultado de un consumo insaciable y de una parodia de la conciencia estética. Y así muy recargados, muy quiches, quiches, no sé si se diga así, pero pues no bien, ¿no? Muy recargados de emociones, muy quiches y muy coloridos, llegamos al final. Ya saben que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos, las entrevistas completitas. Aquí les pasamos, como somos muy veloces, fragmentos, pero los contenidos completos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página, rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!